A continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Gracias por reunirse con nosotros cada semana en www.programaeldebate.cl. Bienvenidos. Saludo a Radio Municipal de la Comuna de Máfil, donde cada martes a las 17 y 22 horas escuchan Programa El Debate en retransmisión a toda la bella región de Los Ríos. En el año 2004 comienzan a ser presentadas ante la autoridad eclesiástica de la Iglesia Católica reiteradas denuncias de abusos en contra del sacerdote chileno Fernando Caradima por parte de feligreses y ex sacerdotes de la parroquia El Bosque. El caso involucró tanto a la Iglesia chilena como al Vaticano y provocó dudas acerca del rol de la justicia civil en el país. Quien me acompaña hoy es el más severo y persistente denunciante del sacerdote Fernando Caradima, médico cirujano. Me permite hoy entrar en la intimidad de su hogar. Bienvenido, doctor James Hamilton, y gracias por aceptar mi invitación a conversar en Programa El Debate. Gracias a ti, Roberto. Muy un honor poder estar aquí contigo y poder conversar sobre esto en una situación tan tranquila y relajada. ¿Cómo se encuentra, doctor? ¿Cómo está? Muy bien. En realidad, una vida muy buena, grata, contento con todos los aspectos familiares, humanos. Bueno, más que cumplido, con mi mujer que adoro, mi hija chica, mis hijos, laboralmente. Así que no, desde el punto de vista humano en el área chica, que podríamos llamar feliz. Que es lo que en realidad, después de tantas vueltas y vueltas de la vida, el destino y todo, por lo menos en mi caso a esta altura, he redescubierto que es lo más importante. ¿Siente que después de la tormenta realmente, en su caso, vino la calma? Mira, yo creo que la vida es así. Es periodos de tormenta, periodos de calma, es como el clima. Es como el invierno, son cíclicos. Porque, indudablemente, uno cuando mira su vida en el contexto y ve hacia atrás, ve que hay periodos, justamente, de calma, de tormentas, etc. Por lo tanto, uno tiene que asumir que es parte de la vida y no quedarse en el momento mismo de la tormenta. Las tormentas son justamente para ser navegadas y sorteadas, ¿se fijan? Y son pasajeras. Son pasajeras. Uno puede quedarse dando una lucha fantasma como el Quijote con los molinos en una tormenta que ya deja de existir. Ahora, como todo en la vida, las bases o las fuentes o el origen de estas tormentas, de estas situaciones, por lo menos lo que respecta a los seres humanos, persisten en el tiempo. En la naturaleza también, no sé si las condiciones para que haya terremotos se vuelven a repetir. Por lo tanto, hay que prepararse. Lo mismo, nosotros como seres humanos, cada vez que uno pasa por estos periodos turbulentos, ¿no es cierto?, son periodos que le enseñan a uno a cómo prevenir los que vengan. No es porque no vayan a venir, sino que le van a permitir a uno salir bien librado. Enfrentarlo de mejor manera. Totalmente. James, pero sin duda que las tormentas causan daños y dejan secuelas. Sí. ¿Cuál considera usted que ha sido esa secuela en su vida? ¿Sabes lo que pasa? Es que, para serte bien honesto, yo creo que las secuelas, el ser humano tiene la capacidad así como uno cicatriza su cuerpo. Esto es un poco una analogía a mi pega, digamos, de cirujano. Realmente, estas secuelas van quedando bastante poco percibibles. Se van diluyendo, se van transformando en experiencias. Porque todos tenemos una historia de infancia, de niñez, de juventud, en que o hemos vivido algún tipo de bullying, o hemos vivido algún tipo de conflicto, de trauma, de dolor. Pero el ser humano se logra sobreponer a esas condiciones. El problema es cuando no hay esperanza. Cuando no hay esperanza de que en realidad uno es capaz de sobreponerse. ¿Y cuándo se pierde la esperanza? Yo creo que la esperanza se daña cuando vienen situaciones traumáticas muy seguidas. ¿En qué sentido? Cuando una persona, un joven, ¿no es cierto?, tiene algún trauma, y pasa ese trauma, y hay una capacidad de reparación, y tiene suficiente tiempo para repararse antes que llegue el segundo golpe, que sin duda va a llegar en la vida. Eso permite no destruirlo, permite mantener la esperanza. Pero cuando tienes un golpe, seguido de otro golpe, muy seguido, y de otro, y de otro, y de otro, puede, no digo que sea absoluto, pero puede quedar dañada la capacidad de esperanza y la capacidad de reparación, la capacidad de mejorar, de sanarse. Y en eso es muy importante, ¿no es cierto?, la red de apoyo, y sobre todo en aquellos que no tienen la red de apoyo, por condiciones sociales y todo, es muy importante las organizaciones sociales y el Estado. James, pero dicen que la justicia muchas veces ayuda. Si bien es cierto, la justicia no puede aliviar el dolor, pero de una u otra manera lo aminora. En este caso en particular, ¿usted siente que hubo justicia? Justicia no ha habido, en realidad. Lo que pasa es que hay que distinguir una serie de situaciones. La justicia tiene muchos roles. Tiene un primer rol que es proteger a la sociedad. Porque si uno identifica a una persona, ¿no es cierto?, que puede ser un daño permanente a la sociedad, tiene el deber, el Estado, la organización, o la tribu, por decirte, quien sea, el jefe de la tribu, diámelo como tú quieras, pero el líder, que tiene una mirada, ¿no es cierto?, de cuidado del grupo, tiene el deber de tratar de sacar a esa persona, entre comillas, de circulación, para o ver si se puede reparar, reciclar, por decirte, o bien dejarla definitivamente fuera porque tiene algún trastorno que quizás ni siquiera es culpa de él, un trastorno psiquiátrico grave que lo hace dañino para el resto. Entonces la justicia tiene un rol de protección. La justicia también tiene un rol bien importante de reparación. ¿Por qué? Porque cuando queda en evidencia el daño, se establece el daño porque muchas veces los daños son también escondidos, son hipócritas. El tipo que es malo, ¿no es cierto?, no quiere dejar en evidencia el daño que hace. Entonces, de repente la víctima está completamente desamparada porque no queda en evidencia este daño, no aparece, no aflora, que es lo que pasa, ¿no es cierto?, con los niños. En ese caso, cuando esto aflora, se deja de alguna manera reflejado, que quede bien establecido, eso tiene también un efecto protector y reparador. Y finalmente, cuando se ve que la justicia actúa, tiene un efecto, y es el que yo te diría que hoy en día es uno de los efectos que más me importan, que es un efecto preventor, digamos, de prevención. ¿En qué sentido? En que si tú ves como ciudadano una justicia que es eficiente, es efectiva, que es independiente y que es noble y que efectivamente de alguna manera traduce la imagen, ¿no es cierto?, de este ángel o de esta mujer, más que ángel, esta mujer, con los ojos vendados, ¿no es cierto?, tú generas un ambiente y un clima de confianza, que también es un elemento de protección, de reparación, ¿no es cierto?, y de prevención. Hoy en día yo creo que la justicia chilena, como mucha justicia en el mundo, pero creo que es una justicia chilena muy, muy minusválida, tremendamente minusválida, tremendamente influenciable, indudablemente que hay grupos importantes, ¿no es cierto?, dentro de lo que son las cortes, ¿no es cierto?, que funcionan en grupos ya seleccionados de jueces, ¿no es cierto?, que son, te diría yo, bastante, son buenos, ¿te fijas?, pero tampoco dan abasto a poder estar preocupándose de manera razonable y de manera permanente de todos los casos. Y lo otro es que las leyes, las leyes en Chile están muy por detrás de lo que debieran ser. Hoy en día, por ejemplo, en Europa y varios estados norteamericanos, ya no dudan, ¿no es cierto?, en promulgar la imprescriptibilidad de estos delitos, del abuso, por ejemplo. No hay ninguna duda, porque ya se entiende el fenómeno. Ya nadie duda que una persona después de 15, 20 años venga a denunciar, porque ya se conoce, está bien establecido el daño, el horror que sufre esa persona. Por lo tanto, además que también nadie duda de que los abusadores son prácticamente irrecuperables, no digo 100%, pero en su gran mayoría. Por lo tanto, siguen dañando más personas. Entonces, hay una serie de argumentos que hacen que este tipo de crímenes tienen que ser muy perseguidos y a permanencia. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú en Chile tienes, ¿no es cierto?, que hay una serie de justicias, de leyes, que buscan la protección infantil, y dentro de ellas tienes una ley que va a perseguir, independiente de los años, a aquellos abusadores, créeme que el elemento disuasivo para el abusador es poderoso. Y el efecto protector para la víctima también. ¿Por qué? Porque sabe que si se inicia lo que tiene que iniciar el juicio cuando sea, va a tener validez, no se va a poder aplicar la prescriptibilidad. En ese caso, sí se aplicaría esa máxima que dice la justicia tarda, pero de alguna manera llega. Lo que tú dices, Roberto, es justamente lo que la gente espera. Es parte de la esperanza. James, pero mi pregunta es clara y debo ser muy específico en este tema. ¿Usted siente que en su caso se hizo justicia? A ver, del punto de vista de la justicia civil, creo que en las condiciones, y con respecto a Karadima, y las condiciones que en Chile hay de leyes, sí se hizo justicia. Porque esas son las leyes imperantes en Chile. Si tú me dices conceptualmente, con respecto a Karadima, si se hizo justicia civil, me parece que no. Porque creo que la justicia civil hoy en día, en todos estos hechos penales, como es ya en muchas partes del mundo, sencillamente es cuestión de tiempo de que cambie. Porque hoy en día, ¿no es cierto?, el hecho, el hecho de que sea materia, ¿no es cierto?, declarada, materia juzgada, por decirte, indica que hubo delitos, ¿no es cierto?, y que hubo delitos probablemente después también. Entonces, del punto de vista conceptual, ético, no ha habido justicia. Ahora, si tú me dices, si tú me preguntas, si yo creo que ha habido justicia en cuanto a que esta persona está sufriendo una pena, digamos, y está siendo aislada a la sociedad, creo que en ese sentido, en parte, se logró algo de justicia, pero no gracias a lo civil, tampoco gracias a la iglesia 100%. Sin duda la iglesia tiene que ver, pero se logró desmantelar una secta que estaba produciendo mucho daño, ¿no es cierto?, a la sociedad chilena, y particularmente a la juventud. Y en ese sentido, James, ¿qué rol usted le asigna, qué grado de responsabilidad le asigna a esto los medios de comunicación, que fueron, en definitiva, quienes evidenciaron todo esto? Aquí, la verdad es que los medios de comunicación jugaron un doble rol. Es un rol bastante interesante, un rol un poco pivotal, ¿eh? Un primer rol de, esencialmente, de proclamación, por decirte casi, o de expresión, o de dejar en evidencia un posible caso en el cual habían estos personajes de dudosa calidad, como éramos nosotros, porque así nos fuimos presentados en el Mercurio, la Segunda, y una serie de diarios durante varios meses, que estaban haciendo estas denuncias contra una persona probada, una persona que tenía, ¿no es cierto?, a los ojos de todos, el gran poder económico chileno, los poderes políticos, ¿no es cierto?, y muchos poderes fácticos, era una persona intachable, de hecho, lo llamaban el santo, o sea, era como haberse tirado contra el padre Hurtado en su época, ¿ok? Entonces, al principio, los medios de comunicación, salvo, indudablemente, Informe Especial, y el grupo de periodistas, el resto, la reacción, fue pasar la planadora. Piensa tú que la primera vez que aparezco yo, aparece la tercera, en la mañana, ¿no es cierto?, comentando sobre un juicio contra Karahima, de una persona de tales características, etc., me describen 100% sin dar mi nombre, y en la tarde, en la segunda, aparece una foto mía, donde yo trabajaba, y con testimonio de varias personas, diciendo que yo era una persona con problemas, poco menos diciendo que yo tenía problemas mentales, descalificándome completamente como un eventual denunciante, ¿no es cierto?, y en eso, estos diarios, como la segunda, el Mercurio, dejaron evidencia, ¿no es cierto?, que la verdad que su valor poderoso de denuncia, de trabajo social, ¿no es cierto?, por la gente, totalmente cuestionable, dado a quien le pertenece. El resto, en la medida que avanzó un poco el proceso, te diría yo que hubo una dicotomía, hubo periodistas, realmente, y medios, digamos, que se la juzgaron, y periodistas muy buenos, que nos creyeron. Entonces, de alguna manera, procuraron mantener viva la noticia, lo cual, indudablemente, nos dio la oportunidad de mostrar otra versión, otra cara de lo que decían otros medios, te fijas, en los cuales éramos, de alguna manera, denostados. Desacreditados, definitivamente. Exactamente. James, pero los entretelones del caso Karadima, yo sé que para muchos medios y para mucha gente, acarrea mucho morbo con respecto al tema de saber los detalles, todo, pero yo lo invité al programa porque justamente quiero concentrarme en un aspecto de su vida que es el factor humano de todo esto. usted señala que al acercarse las primeras veces cuando usted todavía no era esta figura pública que es hoy, cuando no tenía el grado de credibilidad que tiene hoy, en un principio a usted no se le creyó, en un principio a usted incluso se le ridiculizó e incluso se trató de decir que usted era homosexual y un montón de cosas más. ¿Pero cómo tuvo que enfrentar el ser humano James Hamilton? Porque detrás de usted hay una historia, hay una familia, hay un entorno. ¿Cómo se enfrenta una situación así? Porque mucha la gente que tal vez pasando por la misma experiencia suya no se atreve a denunciar justamente por ese demoledor escrutinio público. Sí. Mira, hay dos factores. Primero quisiera comentarte que en realidad el tema de que me hubieran dicho que yo hubiera sido homosexual o algo, la verdad que en realidad no hay ningún tipo de prestigio en realidad, porque si lo hubiese sido la verdad que es como una conducción como cualquier otra, te fijas, y la gente que es homosexual también puede ser abusada, te fijas, entonces, en realidad en ese sentido yo me preocupaba mayormente eso, pero lo que se le trataba de dar era la connotación de una situación permanente como voluntaria. Y eso es lo que... Exactamente, Jensi, el cuestionamiento no es ese, o sea, el que usted estaba o no sea homosexual es un tema irrelevante. Claro, y ese tema en realidad hoy en día... Pero, ¿qué pasa cuando eso lo tienen que escuchar sus hijos? Bueno, mira, su entorno familiar. Eso es muy fuerte y ya después de quizás algunos años ellos, cada uno de ellos podrá de alguna manera analizar, ver qué significan sus vidas, pero yo me acuerdo que cuando íbamos a... tuvimos que prepararnos para de alguna manera responder frente a esta especie de divulgación de este proceso de nulidad que había, ¿no es cierto?, en el cual se divulga toda esta situación de este caso, ¿no es cierto?, que inicialmente era una divulgación del proceso de nulidad religiosa y en ese momento cuando ya salió la segunda o la tercera tenemos que juntarnos con... me acompañaba Valería y mi señora con mis hijos y contarles lo que había pasado. Yo tuve que contarles a ellos y fue bien impresionante escucharlos a ellos adolescente y preadolescente dándonos y dándome su apoyo. tanto así que mi hijo hombre, Diego, ¿no es cierto?, hizo un comentario como... realmente tira a él sus comentarios como frase del bronce dijo, este va a ser tu legado, papá. Y bueno, creo yo que cuando las personas con su vida demuestran ¿no es cierto?, sus convicciones, sus criterios éticos, etc., el tiempo y lo que se pueda decir de esta persona deja de tener peso y tú no tienes que andarte entre comillas justificando ni tienes que andarle demostrando nada a nadie. Con lo cual el actuar entre comillas rectamente con uno mismo en la vida es un poco una garantía de que lo que vayan a pensar tus hijos en el tiempo va a ser lo que realmente fue su papá, ¿te fijas? Así que en ese sentido no me preocupa tanto. Por otro lado, cuando tú ves las noticias, a mí me toca con pacientes en la vida, lo que sufre la gente, lo que sufren las personas, la falta de amor, las envidias, los dolores, los abusos, los crímenes, los robos, los maltratos, y cuando tú también te das cuenta que uno también tiene vellejería y debilidad y que uno tampoco es perfecto, tú tienes que asumir que las personas que te están escuchando, muchas de esas personas tu historia les va a resonar, va a haber una resonancia, que no eres un pájaro raro, que eres otro más del resto. Que esas cosas no solo le ocurren a uno. Exactamente, y cuando tú te das cuenta que nos puede ocurrir a muchas personas, tú dejas de tener vergüenza. ¿Y cuándo, James, usted siente que no está solo? En esto probablemente uno tiene que distinguir diferentes tipos de soledad, porque probablemente solo, solo nunca estuve. Estuve, ¿no es cierto? El amor de mi mujer, también la presencia de mis hijos, amigos, ¿te fijas? Pero hay una soledad, ¿no es cierto? de la incertidumbre, del desconocer qué es lo que puede pasar, qué ribetes, ¿no es cierto? Qué efectos al futuro de la vida de uno puede acarrear todo esto. Y de qué manera esto va a impactar en los seres queridos que de alguna manera o dependen parcialmente de uno o de alguna manera van a estar afectados con lo que a uno le pase. Porque antes usted había hablado con ciertos medios de comunicación, pero sin duda que lo que a usted lo lanza a lo que es el escrutinio público fue la entrevista con Paulina y Andrés Salazar en el programa Informe Especial. Una entrevista potente, una entrevista cargada de sensibilidad y que sé que para usted fue muy difícil darla. Fue muy difícil el momento de la realización de esa entrevista. Pero, ¿cómo enfrentó usted el día después de esa entrevista? ¿Cuándo usted tiene que llegar a su trabajo? ¿Cuándo usted tiene que seguir atentriendo pacientes? ¿Cómo fue ese día después? Mira, uno... A ver... te diría yo que son momentos en los cuales tú te condicionas. Por ejemplo, a mí me tocó ser con aproximadamente ocho años jefe de servicio de cirugía en el hospital Padre Hurtado, ahí en La Pintana. Y durante mucho tiempo me tocaba tener que resolver todas las urgencias mayores que había. En principio era un grupo de cirujanos chiquititos, pero en esa zona que era una zona bastante brava, de repente llegaban pacientes baleados, etc. Por armas de alto calibre, había bandas de droga, etc. Y cuando uno recibe un paciente baleado que está en riesgo vital porque tiene roto el riñón, el páncreas, la aorta o la cava, son diferentes órganos del cuerpo que son vitales, pero él viene vivo y tú en ese momento te focalizas a resolver un problema en el cual si tienes elementos de distracción lo vas a hacer mal. Entonces, entras en un estado en el cual tienes que tener la frialdad suficiente para focalizarte y resolver lo que en ese momento tienes que hacer. y tienes que tener muy claro las etapas, hacer un muy buen análisis de lo que está pasando para poder actuar. Cuando ocurren estas cosas y uno asume que la única manera de defensa que teníamos en ese momento era ser totalmente veraces, tú ya tienes que también al mismo tiempo asumir la responsabilidad de lo que dijiste y las consecuencias y las consecuencias y en ese momento tú tomas una decisión interna y tú dices ok, esto es, es una verdad, a mí no me denigra, yo no le he hecho mal a nadie y sigo siendo un ser humano absolutamente válido y vale eso para el resto. Pero los seres humanos James, lamentablemente no vivimos solos y por eso le reitero el tema, ¿qué pasó en su entorno? ¿En algún momento alguien le dijo por favor detente, no más? Mira, te diría yo que lo más crítico de mi entorno, más que el entorno, es uno, uno en este proceso empieza a de alguna manera ¿a cuestionarse? No tanto a cuestionarse, a sencillamente entrar en un estado de estrés, de presión, de injusticia que es sumamente desestructurador en el cual empiezas también a ponerte un poco paranoico. Hubo momentos, ¿no es cierto?, en los cuales yo pensé que de repente alguien podía matarme por último. O sea, te empiezas a vivir en una especie de situación de estado de guerra, en el cual sientes realmente que estás en una guerra, en la cual tienes un enemigo que no sabes, más o menos identificado quién es, pero no sabes cómo puede actuar, no sabes quiénes son sus aliados, tampoco sabes por qué tienes tú que estar demostrando, luchando por decir una verdad sobre una situación criminal. criminal. Entonces, es muy terrible, ¿no es cierto?, siendo el agredido y el ofendido, tener que salir a defenderse a demostrarlo, ¿te fijas?, y el protegido era el criminal. Entonces, es una situación terrible, esa situación, te diría yo, la situación de la iglesia, descubrí que la iglesia es una institución completamente corrupta y enferma que, en el fondo, está embriagada de poder y manipula, ¿no es cierto?, a los fieles que necesitan, digamos, poder sobrevivir en esta vida que es una vida difícil, necesitan poder mantener sus creencias que probablemente en el espíritu del hombre hay una necesidad de espiritualidad y que se llena porque estamos en un país católico, ¿no es cierto?, de esta espiritualidad de pacotillas, ¿no es cierto?, de esta iglesia poderosísima, ¿no es cierto?, corrupta, ¿no es cierto?, embriagada en su maldad, por decirte, es muy terrible darse cuenta de eso, darse cuenta que lo que supuestamente eran los buenos de la película son los malos de la película, además tener que dar algún momento para demostrar eso, o sea, como dicen, no, si la iglesia llega a 2000, 3000 años, no, no, nadie la ha derrotado, se han caído los imperios, los estados, pero la iglesia seguirá, entonces es una especie como de profecía que tratan de autocumplir, ¿no es cierto?, como esta especie de, no va a ser como Roma, ¿no es cierto?, el imperio romano finalmente cayó, oye, los egipcios duraron 5000 años, y los sumerios como 4000, los 3000, los baguilones, y siguieron también, son estados que han durado más que la iglesia, en ese sentido, pero uno ve ahora, con el tiempo, si va a terminar desmoronándose también. Pero justamente, James, un año y medio después de esta entrevista donde, tal como se lo mencionaba, vimos un hombre casi frágil sacando, sacando realmente fuerzas de flaqueza para enfrentar toda esta situación, un año y medio después, vimos un hombre completamente distinto, en el programa Tolerancia Cero, que debe ser uno de los momentos televisivos más potentes que ha habido en la historia de la televisión chilena, de hecho, cuando usted dio esa entrevista en el programa Tolerancia Cero, yo me recuerdo las conversaciones que había al otro día, era que eso era lo más fuerte que se había visto en televisión desde el famoso dedo de lagos, y la verdad es que usted ahí dijo cosas tremendamente potentes, pero hay una cosa que yo siempre siempre dije, si alguna vez tengo a James Hamilton en este programa, se lo voy a preguntar, James, ¿de dónde se saca el coraje para decir lo que usted dijo? Yo no sé, mira, a ver, yo quisiera aclararte dos cosas porque yo probablemente a ti te va a intrigar cómo uno está conversando tan tranquilo en este momento después de todo lo que ha pasado, primero, debo decirte que el amor es un remedio poderosísimo para cualquier enfermedad, el del alma por decirte, y yo te diría que si tú me ves bien ahora, es producto de lo que tuviste al entrar, mi mujer, ¿no es cierto?, mi hija chiquitita, el amor, el hogar, te fija, es lo que de alguna manera te vuelve el alma al cuerpo, ¿no es cierto?, tu familia, eso te diría yo que es lo más reordenador del alma de una persona, por lo menos en mi caso ha sido el pilar fundamental, no digo que lo tengan, que otros no lo tengan, pero esto no es comparable, bueno, no es igual a la otra, pero no sé, pero en mi caso, en mi circunstancia, ha sido fundamental, y lo otro es que esto tampoco es magia, yo tengo que contarte que desde, desde hace muchos años, yo decidí también repararme un poco, porque uno no es super mal en esto, y también yo entré en terapia, ¿no es cierto?, hace muchos años, la cual he mantenido y me ha servido para reestructurarme, aprender, conocerme, etc., o sea, uno no, te vuelvo a decir, esto no es solo arte de magia, ahora, llega un momento en que claramente, y es lamentable, en tu vida son muy pocas personas las que van a, realmente, como dicen en la tele, o que se van a mojarse el potito por ti, uno cree que tiene amigos, incluso familiares, que te dicen, los que más te dicen cosas son los más falsos, que se las juegan, que mira, no te preocupes, y yo, eso es falso, estamos contigo, y eso es muy falso, hay muy pocas personas que se las juegan por ti, que se dicen muchas veces en los dientes, para afuera, y eso es típico de Chile, el problema, y nosotros los chilenos, entonces, llega un momento que tú te das cuenta que, aparte de tu núcleo familiar, y de, yo te diría, dos o tres personas más, no más, no es cierto, que realmente, bueno, puede ser un poco más, exagero, serán diez, pero aparte de ese grupo, de ese núcleo, de tu familia, de tu gente de confianza, el resto de la gente, la verdad, es que, entre comillas, perdonando la expresión, un poco, un poco ladina, le importa un carajo, mientras tú seas alguien entretenido, que le llame la atención, o que des noticias, o lo que sea, o le seas útil, esto, esto es una sociedad utilitaria, ok, estás bien, pero si tú dejas de ser útil, dejas de ser motivo, de cuestionamiento, lo que sea, la verdad es que, en la práctica, nadie va a mover un dedo por ti, porque tú sabes, que, la realidad, es que, ninguno de los periodistas, que estaban ahí, tienen un real interés, por mí, como persona, la mayor parte, de la gente, que voy a estar viendo, yo soy un desconocido, y las personas, las cuales aludí, yo tenía clara, quiénes eran, son personas, no es cierto, malas, lo que pasa, lo que pasa, James, es que, es que lo que pasa, es que la gente, le tiene miedo, le tiene miedo a historias, esto es como el miedo al cook, lo que pasa, James, es que, en lo que yo considero, es el país de la hipocresía, de dónde se saca el coraje, para asumir la responsabilidad, de decir, lo que mucha gente piensa, pero no dice, lo que mucha gente sabe, pero no, porque, pero no dice, Roberto, para eso, tú tienes que estar libre, 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 de cuentas, no de las cuentas bancarias, tienes que estar libre, de cuentas, de favores, tú tienes que ser una persona, independiente, tienes que ser una persona, autónoma, tienes que ser una persona, que no, no se compra, ni se vende, frente a favores, que es lo que le ocurre, a todos los chilenos, tú tienes, no es cierto, a tal persona, que le hizo el favor al otro, y que el otro, entonces, si yo digo tal cosa, que es la que yo creo, bueno, es que quizás pierda mi pega, que se yo, yo tengo la suerte, mucha suerte, de haberme formado, y estructurado, muy autónomo, yo tengo una carrera, en la cual, si el día de mañana, como ya lo hicieron, a mí me echaron de la clínica alemana, después de ocho años allá, y me quedé sin pega, ya viví esa experiencia, pero no me mató, ¿por qué? porque el conocimiento, mi pega, la tengo en mí, yo soy un médico, soy un doctor, que gozo, amo lo que hago, pero eso es lo que me mueve, me motiva, desde el punto de vista profesional, te fijas, humano, y eso, es una formación, que la he invertido en mí, no he tenido que comprarme ningún título, no he tenido que pedir ningún favor, y no le doy ningún favor a nadie, es más, me han atacado por todos lados, e igual he seguido parado, ¿por qué? porque cuando tú andas en la vida, de manera recta, aunque te equivoques, si aquí no estamos hablando, de que lo hagáis bien o mal, muchas veces lo vas a hacer mal, pero si andas de manera recta, con el frente en alto, ¿no es cierto?, haciendo lo que te parece lo mejor, ¿no es cierto?, y siendo en eso, lo más constante, no tienes por qué, no decir lo que te parece, a personas que son iguales a ti, los seres humanos no tenemos, ninguno tiene mayor dignidad que el otro, todos tenemos que ir al baño, todos cuando estamos enfermos, estamos enfermos, y el que tiene una hemorragia digestiva, ya anda vomitando sangre, puede ser, ¿no es cierto?, el papa, o puede ser la persona, más, ¿no es cierto?, desvalida en la pintana, somos todos iguales, ¿no es cierto?, y nos pasa la misma cosa. ¿Y se siente hoy un hombre libre? Mira, siempre me he sentido muy libre, siempre he tenido, quizás he sido esclavo de mis angustias, dolores, producto del estrés, de muchas cosas que son distintos, pero siempre me he sentido muy libre, y he tratado de proteger esa libertad. Cuando pasas por todo este proceso, te reconstruyes, y de alguna manera uno ocupa una especie de negación automática, del periodo oscuro que te obligó a reconstruirte, que todo este periodo, ¿no es cierto?, de abuso. En ese momento, supe lo que era, incluso, una situación de pérdida total de libertad. Sin embargo, la esperanza, o el concepto, de algo mejor, algo distinto, que las cosas quizás debían ser distintas, o algo, o sea, dentro de lo turbado, de lo perdido, siempre uno guarda una pequeña esperanza, que quizás las cosas pudieran ser de otra manera, que quizás lo que uno cree que pudiera ser mejor, porque cuando estás en ese periodo, en que estás en esa especie de cárcel, del abuso, te están imponiendo una visión, en la cual, claro, si tú empatizas con ella 100%, como puede ser un Juan Esteban Morales, un Diego Oss, etc., y apagas esa mínima llama, tuya propia, que te indica que quizás las cosas pudieran ser distintas, quizás esto no pudiese no estar, no ser realmente lo que parece ser, ¿te fijas? Esa pequeña llama que no se apaga, cuando te liberas, vuelve a aprender, ¿no es cierto?, y ya te indica, nunca más, someter tu voluntad, tu criterio, tu corazón, lo que tú crees que está bien, a otro, y ese aprendizaje, ¿no es cierto?, lograr sobrevivir a Karahima, te da el coraje, ¿no es cierto?, para saber que ningún ser humano debe doblegarse ante otro, ningún ser humano debe entregar su propia experiencia de rectitud interna en el corazón a otro, ningún ser humano debe pensar que su percepción de lo que es bueno, bello, correcto, de creatividad, es inferior a la de otro, porque son todas complementarias, todas aportan, por lo tanto, aquí es como los colores de un cuadro, cada ser humano tiene que ser un individuo único, no debe ser doblegado y abusado, ¿por qué existe el abuso?, ¿por qué?, porque hay grupos y gente que conoce y sabe lo importante y el valor que tiene cada ser humano y justamente eso es lo que tratan, tratan de doblegarlo, manipularlo, sumar, ¿no es cierto?, a su capacidad, hacia sus poderes, todas estas energías que de alguna manera son sutilmente engañadas para hacerlo trabajar para mi utilidad. James, pero usted, tras enfrentar todo este proceso, tras tener estos momentos televisivos realmente potentes, usted, a través del proceso que se siguió a Fernando Caradima, usted tuvo que carearse para las personas que no se escuchan que tal vez no entiendan el concepto, carearse significa literalmente enfrentar cara a cara a la persona a la que usted estaba acusando, a la persona que a usted le hizo daño, a la persona que en definitiva pudiéramos decir, quienes vemos esto desde fuera, pudiéramos decir que esta persona era la persona que a usted le había arruinado la vida. Sí, Roberto, pero tú no te olvides que en alguna parte en algún momento yo también comenté, yo ya me había acariado con él antes, yo andaba muy asustado cuando yo logré liberarme de todo esto, piensa tú, yo trabajaba en la clínica alemana y de repente este personaje iba a repartir la comunión a los enfermos y a mí me da asustador de repente tocarme en los pasillos y yo me sentía muy culpable, uno se siente que es una especie de traidor a la secta, una cuestión muy terrible, son una serie de conceptos tan confusos, tan terribles que te generan culpa y temor y para poder vencer eso pues yo dije esto no puede ser, cuando además no había ninguna expectativa de que hubiera ningún juicio de nada, o sea, claramente antes que yo supiera lo que había pasado con Juan Carlos y José Andrés, te fijás, yo para mí era solo contra el mundo, era mi palabra contra él y eso no tenía ninguna posibilidad de fructificar. Esa soledad de la que hablábamos. Terrible. Entonces en ese momento yo dije no, yo necesito liberarme de esto y necesito poder seguir adelante. en ese momento un día, me acuerdo un día sábado, fui a su parroquia y fui y fui y fui donde estaba su secretario que se llamaba Guido y le digo Guido, como usted, yo ya he salido de ahí dos o tres años, cuatro años, no sé cuánto tiempo, Guido me sorprendió, tiene los ojos desorbitados al pobre y seguí así como helado y yo le digo Guido sabe que necesito hablar con el padre Fernando, así tal cual le dije como siempre. Y ahí me dijo a ver, sí, sí, voy a avisar. Entonces avisa y viene para acá, baja, digamos, a una de estas salas de reuniones que tenía al lado de la sala de la secretaría y ahí me hace pasar y yo ahí lo primero fue decirle que darle representarle todo el daño que me había causado y le dije usted me ha causado un daño enorme en la vida y luego decirle de muy buena manera todo el daño que me había causado le dije pero le voy a decir algo, sabe que lo perdono porque no puedo seguir con este temor con esta culpa y este recor adentro. Yo necesito liberarme de usted así que venía solamente a decirle eso. ¿Y qué le respondió a él? y él fue bien olímpico en realidad como es siempre me dijo mira a mi hijo porque se ha hablado entonces tú has tenido una conducta evangélica así como que hubiera una conducta cristiana y bueno él sabía perfectamente lo que estábamos hablando así que no nos estábamos sacando la suerte el chingitano y estábamos los dos puertos cerrados y yo necesitaba que él supiera que yo tenía clara la película y que lo había ido a enfrentar que supiera que yo ya no le tenía temor que ya no me iba a poder seguir haciendo daño porque cuando yo me fui de allá su primera su primera su primera reacción porque una persona además muy rencorosa fue ir y enviar a dos uno o dos sacerdotes sí sé que fue Morales a hablar con el contralor de clínica alemana que era el señor Rancoré a quien le fueron ellos a decir que yo era una persona especial que tenía acusaciones en mi contra y le decían que cómo podía seguir yo trabajando en clínica alemana imagínate que después de ocho años he trabajado en la clínica alemana sin haber tenido nunca una queja de nada siendo además habiendo sido el jefe de servicio el padre Hurtado que era el hospital haciendo el convenio docente asistencial con la universidad del desarrollo siendo además uno de los creadores de la carrera en la carrera de medicina de la de la malla curricular de cirugía habiendo sido profesor etcétera 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 estas personas llegaron sin decirme una palabra ¿no es cierto? pescaron al jefe de cirugía de ese momento Opus Dei que no tengo nada contra Opus Dei pero en ese momento él ¿no es cierto? que vinieron dos sacerdotes a decirle esto era la ley o sea ni siquiera cuestionó y en dos segundos me dejaron en la calle ¿Ese es el poder que tiene la iglesia en este país? mucho más creo que hoy en día menos y puede ser que gracias a nosotros pero creo que hoy en día menos yo creo que hoy en día la gente joven ponte tú la gran mayoría de la gente joven no se traga a ninguno este palafustán hombre si mira es terrible seríamos un país muchísimo mejor si no estos personajes que controlan la educación más del 50% de la educación del país que están en cuestionamiento están en manos de la iglesia todos los grandes poderes económicos del país tienen vínculos poderosísimos con la iglesia ya sean familiares o relacionales en el sentido de que muchos de ellos son católicos entonces entran en una grave disputa entre su riqueza absolutamente injustificada y exuberante y su cargo de conciencia que algunos tienen de cómo se van a presentar ante Dios porque hay algunos de esos que están bien viejos porque entonces quieren dejar arreglada su muerte si así se maneja la cosa si este tema de que me voy al cielo o al infierno es el fondo comprar de qué me va a pasar después de la vida pero James yo normalmente leo su Twitter y usted tal como lo mencioné en la presentación usted es bastante severo y bastante duro hoy en sus críticas contra la iglesia considerando que usted fue católico y que hoy se declara abiertamente no católico ¿cómo debiéramos entender su discurso James? ¿el mío? sí o el de la iglesia el suyo el mío yo creo que mi discurso es usted un hombre pudiéramos pudiéramos deducir James que usted es un hombre que se quitó la venda de los ojos que en un momento vio la luz o que o que o que en estos momentos está hablando mira yo no doy discurso pero pero déjame terminar mi pregunta James ¿es usted un hombre que definitivamente vio la luz logró la iluminación que nosotros no tenemos o le dice llanamente usted es un hombre que está hablando a través de la herida mira lo primero es que yo no doy discursos en que sentido en que yo puedo decir todas estas cosas pero yo tengo una trayectoria de vida que me respalda no es la palabra es el ejemplo de lo que tú haces yo me he dedicado toda mi vida a mi pega trabajé no sé 16, 17 años en un hospital público con un sueldo que era el equivalente que puede tener una nana ¿no es cierto? y ahí dándole duro ¿no es cierto? el 80% de mi tiempo turnos, etc realmente haciéndolo con mucho amor con generosidad con entrega con horas de desvelo como son tantos médicos en Chile ¿no es cierto? lo cual es una profesión que yo amo y que también da testimonio ¿no es cierto? de desde siempre una vocación al servicio ¿te fijas? punto uno o sea yo no soy un gallo que ha estado haciendo negocios truchos en banco o haciendo cagüines o aprovechando mis circunstancias no soy un gallo como un silvestre que hizo su carrera le gustó tuvo su vocación y le he hecho para adelante ¿te fijas? a tratar de hacerlo lo mejor posible como te he dicho con mucho por lo tanto no estamos hablando de un discurso estamos hablando de un testimonio de vida llego me enfrento a una situación muy difícil y como tú me decías al principio que yo me he ganado cierta credibilidad bueno no solo yo Juan Carlos José Andrés etcétera pero es cierto que uno tiene que ganarse esa credibilidad pero te la estás ganando porque te la estás poniendo el pellejo porque te la estás mantenido derecho permanente claro conciso con la frente en alto y la mirada frontal sin correr la mirada ni esconderse ok entonces yo no no estoy dando discurso no estoy pegándome speech ni haciendo proselitismo ni haciendo que abuere yo estoy hablando de lo que creo y lo que vivo entonces cuando tú tienes suficientes elementos como en una enfermedad que te dice que la persona tiene 39 de fiebre está con calofríos le cuesta respirar y está tirando esputo así se llama el pollo esputo verde o rojo tú sabes que esa persona al menos tiene una neumonia grave pero cuando toda la gente está alrededor tuyo y ocurre te dice no pero fíjese que no tiene fiebre ¿cómo no tiene fiebre? yo no lo encuentro tan desfiebre porque sabes que vino el padrecito lo vio y lo encuentro que estaba tan bien y el padrecito es el padrecito no puede equivocarse sí claro pero y si usted le pone el termómetro mire dice que el termómetro dice 39 de fiebre pero el termómetro dice otra cosa ah es que sabes que el termómetro se ha equivocado entonces te me preguntas tú eres un iluminado no por esto cortemos el escándalo aquí no hay iluminado los iluminados son los que dejan las cagas yo lo que trato de ser esencialmente es basarme en elementos concretos en elementos objetivos objetivos comprobables medibles que son los que a mí me ayudaron a realmente ver esta situación y es por eso que siente usted que la iglesia no ha podido irse en contra suya mira en parte probablemente sí pero yo tampoco he dicho nada que la iglesia diga que no es cierto no han podido desmentirlo no han podido rebatirlo pero Roberto no sé de todo lo que yo he dicho la iglesia nunca ha dicho es que lo que dijo Hamilton no es cierto demuéstrelos porque en un país como este si uno dice cosas de ese calibre y no pueden ser comprobadas lo mínimo usted estaría demandado por injuria cosa que no es así me da lo mismo me da lo mismo porque son hechos concretos mira demuéstrame que lo que yo he dicho no es cierto demuéstrame que Carayma no está en la cárcel demuéstrame que Carayma no fue no se está sentenciado o sea que no es que esté en la cárcel que no fue sentenciado por la ministra González demuéstrame que Carayma no fue sentenciado por el Vaticano demuéstrame no es cierto que Errazuriz no protegió a Carayma demuéstrame que Errazuriz no estuvo al tanto no es cierto con Escudero después con Donoso todas las fechorías de Carayma demuéstrame que Conchera no estuvo al tanto demuéstrame que es totalmente transparente entonces lo que a mí me impresiona es que y es lo clásico me impresiona que siendo esto una situación como tan fuerte que hace tambalear las creencias de tantos chilenos el chileno sigue pensando que el termómetro es el que está equivocado la persona en realidad no tiene fiebre ¿por qué? porque es más fácil es menos doloroso es menos angustiante si la iglesia es un referente a más mucha gente y es menos duro tener que enfrentar que convicciones arraigadas por generaciones pueden estar equivocadas pero obvio entonces es como el terror no es que esté ateo no es que esté no es mazón esto no James ¿y cómo enfrentó usted el nombramiento del cardenal Errazuri por parte del Papa Francisco? yo me acuerdo bueno yo voy a estar en entrevista con eso justamente para para reformar la curia romana te voy a contar algo mira ¿cómo lo enfrentó usted eso? más que rabia más que rabia fue ya como hay gente que me dice pero ¿para qué necesitas? y eso como para confirmártelo me dice pero fue como la confirmación de que esta institución en realidad como te dije está embriagada en poder en locura en perversión porque ellos se jactan ¿no es cierto? de que el Papa es casi ¿no es cierto? es infalible en cosas de fe y moral una serie de cuestiones pero entonces uno tiende a confiar en el Papa entonces uno tiende a no creer cuando eran los Borgia y todas esas cosas del medioevo ¿no es cierto? parecen historia de la Inquisición pero los tipos mataban gente si eran asesinos siempre lo han sido entonces uno cree es que esa es la Iglesia es que esa es la Iglesia antigua hoy en día tenemos la Iglesia renovada es como tener a los nazis o sea a Hitler el Hitler antiguo hoy en día tenemos los nazis renovados que no quieren matar más judíos ahora quieren matar ucranianos conto tú pero si es lo mismo pero ¿qué pasa? la Iglesia juega con algo que es muy delicado en el ser humano que es la adjudicación del poder de la tenida juega con otras cosas James pero con todo esto ¿usted siente que le pegó un golpe a la Iglesia? ¿usted siente que le hizo daño a la Iglesia? ¿o siente que la Iglesia se hizo daño a sí misma? pero obvio que la Iglesia es la que se hace el daño si cuando yo decía decía no pero es que yo tengo que defender o sea exacto si un comentario o Berrazo decía no nosotros vamos a defender la Iglesia si realmente existe este Dios de la Iglesia Católica la Iglesia lo necesita defensores pero se lo pregunto como médico usted ha dado todos los síntomas ha dado todos los datos de un enfermo ¿este enfermo tiene sanación? no ¿es terminal? yo creo que es terminal fíjate ahora obviamente uno es falible ahora Roberto todo lo que te estoy diciendo puede ser que esté equivocado pero es mi verdad y te hablo del corazón ¿ok? si una persona dice oiga lo que dice Hamilton es una locura oye capaz que sea pero lo que no puede decir puede decir que Hamilton es un hipócrita no puede decir Hamilton es un mentiroso no puede decir Hamilton está tratando de sacar provecho no ¿cachai? puede decir que estoy equivocado todo lo que quieras eso te lo necesito que en el fondo te quede claro esta es mi verdad ahora creo yo que dentro de esta verdad creo que la Iglesia sí es un enfermo terminal porque es como pedirle ¿no cierto? a a las grandes compañías a las multinacionales que renuncien a toda su ganancia para proteger ¿no cierto? a países como África o para proteger la selva de Indonesia o a los orangutanes que mueren porque la selva se talan y se ponen palmeras para producir aceite ¿te fijas? estar metido en un sistema en un circuito de poder en el cual no 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 tienen opción no tienen salida ¿te fijas? llega el Papa y dice estos son unos corruptos aquí en el Vaticano y sale una especie de filchación evatilixa ¿sí? que son todas ciertas ¿te fijas? tenía un Papa que tuve ahí claro es que este Papa es tan sencillo anda en micro el otro día veo el reportaje de Chan Santiago y gente que anda cuatro horas en micro que tiene este Papa anda en micro en metro que lo hace distinto entonces es una especie de santo porque anda en micro en metro están todos rayados si es un perico común y silveche y está crecido en un ambiente que es una realidad paralela esto es que ellos que andan hasta vestidos distintos es una realidad paralela es una especie como de obra de teatro continuo distinta entonces lo que ellos hacen es digno de santificación y no tienen menos mérito que una pobre pobladora que saca la cresta para venirse en Anagua a mi casa o a cualquier otro lado que se recorre todo Santiago o sea hay una falta de claridad mental en el analizar la calidad y el valor de las personas que nos tienen esto pero te vuelvo a decir esto es propio de la raza humana la necesidad de poder y empoderarse de los otros y tal como usted lo dice es también su verdad exactamente James antes de cerrar esta edición tu hijo te dijo una frase tremendamente potente este va a ser tu legado cuando siente usted que va a estar listo el legado en que minuto sientes que te vas a poder ir de este mundo diciendo cumplí yo creo que uno tiene que estar listo para irse a este mundo todos los días y no tiene que ser ni ambicioso ni vanioso ni soberbo pensar que uno va a dejar un legado no yo creo que uno cumple y no cumple todos los días siempre es un proyecto en curso la humanidad todo el universo es un proyecto en curso por lo tanto decir cumplí no pero uno tiene que estar dispuesto a obviamente a renunciar no me la pude y estar tranquilo con eso también y también tiene que estar dispuesto a decir wow resultó pero que eso tampoco te altera tu vida ni tu pensamiento que puede seguir adelante por lo tanto todos los días tiene que ser un buen día para unirse no, definitivamente gracias doctor James Hamilton por aceptar mi invitación y poder estar con usted le deseo el más grande de los éxitos en todo lo que haga muchas gracias a ti por tomar ha sido un honor y gracias a todos quienes nos escuchan en nuestras diferentes plataformas y comentan cada una de nuestras ediciones nos vemos la próxima semana un abrazo a todos y hasta pronto ha finalizado un capítulo más de El Debate programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés mantén en contacto con nosotros escríbenos a contacto arroba programa el debate punto cl síguenos en facebook en nuestra página programa el debate escucha todos nuestros capítulos en podcaster punto cl y visítanos en nuestro sitio oficial www programa el debate punto cl nos encontramos en una próxima edición www.blogspot.com